Bueno, seguimos con la tienda De ver ayer, vale Y a trabajar, ¿no? Es lo que os comenté, si puedo me gustaría que nos bajase el dinero de 100, 100, 150 Y antes de las peleas callejeras voy a aguantar a coger la memoria muscular, ¿eh? Sí, porque el Roy este me está reventando Y no puedo, no puedo con él Manopla, de nuevo Ah, por hoy suficiente, vale El otro sí lo puedo hacer, ¿no? El combate de entrenamiento, sí Ah, no, tampoco me dejas Dejo una cosa u otra, supongo Bueno, pues entonces, si no me dejas esto Me voy a ir a mi casa directamente Me voy a terminar de machacar un poquito aquí Me gustaría llegar a 10, ¿eh? A 10 de manera natural me refiero Antes de recurrir a las pociones esas del químico Vamos a comernos una carne Nos acostamos Nos comemos otra carne Claro, y cuando estemos descansados también, pues Va a ser de otra manera el entrenamiento Sé que tengo que recurrir al maletín para progresar en la historia Casi seguro, ¿eh? Os lo digo ya Lo que pasa es que Aunque podría serlo Bueno, ahora sí quiere probar Probamos Vamos a darle un poquito a lo del banco De nuevo Combate mañana a lo mejor Sí Y en el otro es que me voy a encontrar a Roy seguro Entonces voy a evitarlo Por lo menos hasta que me aumente exponencialmente la fuerza Que de una piña le puedo bajar media vida Porque ya después me enfoco en el cardio Y es otra historia Ya después es otra historia Ya estás cansado, ¿no? Vale Mira, una flor Genial Pero necesito cuatro más No pasa nada Vamos a echar este combate Este, ¿veis? Esto sí me gusta Los tíos con mucha agilidad Son muy incómodos, ¿eh? Vamos, que me gana Me falla el cardio Espero muchísimo Si quito esto, ¿qué pasa? Ah no, me obliga Estamos muy cansados, ¿veis? Estamos muy cansados Vamos a perder la pelea Necesito rematar lo que estoy buscando Estamos perdiendo muchas peleas Y es una tontería Hacer lo que estamos haciendo ahora mismo Entonces vamos a darle al entrenamiento con manopla Vamos a subir las fuerzas ya a una bestialidad Si podemos Porque es que nos están fallando todas las habilidades prácticamente Vale Estando aquí ahora Tengo memoria muscular ya Trece Y necesito cuánto eran Diecisiete, ¿no? Vale, pues entonces vamos a intentar hacer el truco A ver si me deja el juego Vale, al combate me voy a apuntar Tienda de deportes Vengo Vamos a hablar con el arquimista Y le vamos a decir Poción roja Ay, 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 ay Ah, no, no, no No se acumula, tío Pues entonces me pones la cosa bastante jodida, ¿eh? Hola, ¿tú usas o no, Tony? Sí, no me queda más remedio que usarlo Ya que mi oído no es tan bueno como mi dice Genial, y por un casual no tendrás uno de sobra, ¿verdad? Acabo de comprarme uno nuevo, así que te puedes quedar con el viejo Vale Vale Pues entonces vamos a Vamos a currar Sí, porque el dinero ya se nos está yendo Y ahora me ha subido la fuerza estos dos puntos Yo pensaba que me iba a subir por lo menos tres mínimos Sabéis que es lo que nos está perjudicando un montón, ¿no? Lo que nos está perjudicando un montón Pero mucho de más Es el tema de Es el tema de la lesión Para los combates No, vamos a Descansar lo primero Sé que tengo que ir al campamento de moteros Tengo que mirar la mochila esta Para hacer alguna misión del puño oscuro Si puedo Y vamos a llevar esto al agotamiento de nuevo ¿Cuándo son los combates? En dos días Vale, recuperamos la lesión Es decir, me obligan a estar en once De manera Natural Antes de hacer el truco Claro Fijaos dónde estamos Antes de hacer el truco de la poción Once de manera natural De fuerza Eso va a costar más, ¿eh? Esto ¿Qué podemos hacer aquí? Moteros Ah, esto es como una guía Pienso yo, ¿no? Tiene toda la pinta Luego iremos a atenderle Ah, no El puño oscuro Una emboscada A ver si los pillamos con las manos en la masa Nos vendría bien la de un tipo Fortachón con una careta Soy el puño oscuro Y voy a ayudarte Genial, bobo y yo Nos ocultaremos cerca de esas cajas Tú quédate aquí Vigila a los perros Hoyos ruidos y crujidos Cerca del parque de caravana Vaya Las tortugas ninja Esas caretas parecen muy reales Ya necesitar Cosa que ladra Soy el puño oscuro Deja en paz a esos perros Vamos a probar Sí Vamos bien Lo que pasa es que El tío tiene una resistencia Brutal Estamos muy flojitos, tío Estamos súper flojitos Parece que me había sobrevalorado La próxima vez lo lograremos Bueno, no pasa nada Sí, pero debo prepararme mejor Estamos de acuerdo Vamos a ver Puñetazo harto Lo pillo Motivación Longevo Todos los efectos positivos Durarán más tiempo Vamos a ponerlo Me voy a venir aquí Pero ahí Sin máscara Y le ofrezco a este El sonotone Era este, ¿no? Ah, no Era bobo Te traigo un sonotone Oh, genial Muchísimas gracias Creo que eres un buen tío Te propongo un trato ¿Quieres trabajar para mí? Te pagaré muy bien, muchacho Hombre ¿Por qué no? Seguro que sea Claro Bien, tu trabajo será ir a recaudar Lo que me corresponde Del negocio local El mafioso Bobito La mitad del dinero es tuyo Vendrás a verme cada tres días Y te daré una lista de lugares Por lo que deberá pasarte Puedes empezar ya mismo Venga Ganar dinero Vale, ya es la hora ¿Dónde están mis herramientas? Cada vez que completes el trabajo Obtendrás 100 ¿Así? Vale Buah Bien, ¿eh? Carne Nevera llena Y nos vamos a ir aquí Al gimnasio En el gimnasio vamos a Manopla No, quiero entrenar dentro Sí Vamos a hacer un poquito de De multipower Que me da fuerza Y me da resistencia Y el press banca este Yo creo que es mejor Que el que tenemos en casa Prácticamente lo mismo Vale ¿Cuándo tenemos los combates? Mañana Motero Dice Venga a verme cada tres días Bueno Vamos a darle la flor A la hermana La que hemos encontrado No es tan fácil Sería genial Que encontrase Todas las flores Ah, tengo que encontrarlas todas Antes de venir a ver A esta mujer Bueno Está bien también El tema del motor De este tío Ya me está cansando un poco Y me está dando la impresión De que No va a haber forma De arreglarlo Ya tenemos hambre Claro Hace una cosa Vamos a comer Nos acostamos de nuevo Oye Lo del trabajo De ese por cien pavos Me ha gustado a mí un montón Perdido Bueno No me importa Demasiado Luchamos aquí Luchamos aquí Vale Siete puntos más Veinte pavos Veinte pavos Esto es otra historia Aquí me apunto Y aquí ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¿Otra vez contra el Roy? Yo quiero pelear Yo dale una Yo dale una Ni una Es que no se las cuela Nada Perdido otra vez Y lesionado Es absurdo Es realmente absurdo Y me habré lesionado Uf Pues de milagro Bueno Pues lo que os digo No me la pienso jugar de nuevo Así Tontamente No me la juego más Voy a meter aquí Voy a subir la fuerza Vamos a llevar la fuerza Al nivel que nos interesa Que Es Estancarla en Once No sé si En trece Era Creo que era en trece Y hasta ese punto No vamos a volver a pelear En las Luchas callejeras Porque es que A Roy Si no es que no le plantamos caras Vale El bar No tendrá flores ¿No? Vamos a mirarlo Ah mira Si También Aquí no hay nada Puede que tenga más fuerza De la próxima ¿Cómo que no? Si estoy viendo una flor Ah Que va aparte Me faltan tres Bueno pues Tenemos una flor Ahí lo hemos visto En la oficina de MIG Vamos a verlo también Que estemos al lado Aquí no hay nada Vale Voy a revisar Todas las ubicaciones Tienda de deporte Flores Flores Nada ¿No? No Chinbal Winchun Nada Tienda Normal Vamos a pillarle A este hombre Carne Hasta llenar Y flores Creo que tampoco No la veo Por lo menos Vale El almacén Es posible que tenga No No Uy si mira Creo que me llegará Con dos más Me quedaría Gimnasio No tiene trabajo No Campamento de moteros Podría ser Aquí tendría que haber Flores En un campamento De moteros Uy una maceta Pero lo que son Flores no Tendremos que esperar Un par de días No somos Unos ladrones Vale Informar de problemas Seleccionados Oh muchas gracias Tiene el detallito Que te prometí Que hacer algo Yo seguro que te ayuda En el entrenamiento Genial Muchas gracias Eh Trabajo Tu casa Y la casa de Roy Yo pienso que a lo mejor Lo que nos queda ahí En ese terreno Vamos a currar un poco Vale Ya está Nos quiero Las flores que nos quedan Serán en ubicaciones nuevas Estoy seguro Totalmente Seguimos machacando El coche Un poquito más Creo recordar Que había en este juego Un bar Un restaurante Pero Es que no No sé Por qué no lo tengo ahí A mano Y seguro que es una tontería Pero Vale Vale 10 Tendríamos que subirle Un pelín más No A tienda no Tienda de deporte Oficina de mí Bar ¿Será el bar? A lo mejor En el bar Es que Vale A lo mejor En el bar Puedo entrar Y no estoy Haciendo algo Correctamente O a través De este tío De Roy Puede ser Claro Que le diga Vamos a tomar una copa ¿No? Win Vale Son tres puntos Que me vienen muy bien También Vamos a mirar A Roy Ir al bar Oye Roy ¿Nos vamos al bar? Claro colega Vamos Cervezas Claro A lo mejor Ahora sí Es como llegamos A la zona Que yo decía ¿No? Me encanta el buffet Buah Que chulada ¿No? Como que me ha puesto A tope Dime que no Ah Estás cansado Vamos a ponerla ahí ¿Los combates ¿Los combates son cuándo? ¿En dos días? Bueno Más que los combates El combate Porque no voy a No voy a irme Al callejero Hasta que no suba Lo que os he dicho No porque Los estoy perdiendo Todos Contra Roy Tiene bastante Más agilidad Que yo Más cardio En fin Está más equilibrado Que yo Con diferencias Vale Deberá llena Vale Son siete Obra no Ignacio Oficina de MIG Bar Tienda de deportes O almacén Campamento de moteros Y tu casa Y es que yo creo Que lo que tengo que hacer Ahora mismo Es entrenar Principalmente Vamos a currar un poco aquí En la obra Que mira Que si me saco 50 pavetes Pues Ya está Nos vamos a ir A ver El combate Así también ¿No? Vale 227 Vale 227 ¿Podemos combatir así? Creo que sí Madre mía, aquí también Cárgatelo, por Dios Aquí sí En la otra por algún motivo que no entiendo Pues no, pero aquí sí Voy a mantenerme tal y como estoy Con la filosofía que os digo 20 puntos, pero Los estoy guardando para El de este La memoria muscular 13, es decir, lo que os he dicho